Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles. Bueno, todos sabemos perfectamente que ningún ámbito de actividad ha escapado de esto que identificamos como la pandemia del COVID-19. Y ahora mismo, en el comienzo del 2022, hay algunas figuras del deporte de carácter internacional que están inmiscuidas en tremendas complicaciones gracias a esta pandemia. Es el caso particular del raquetista serbio Novak Djokovic, nada más y nada menos que el considerado y señalado y además reconocido como número uno del mundo en la clasificación mundial de tenistas profesionales, quien ya con 34 años de edad se resiste a vacunarse contra el COVID-19 en una actitud que para muchos de nosotros, incluidos ustedes y también nosotros resultaría francamente incomprensible. Llegó a Melbourne en Australia para intentar la defensa del título que consiguiera el año anterior en uno de los cuatro grandes torneos de la gira mundial para tenistas, pero ocurre que las autoridades sanitarias de ese país le han condicionado el visado. Lamentablemente para Novak Djokovic la situación se ha complicado todavía más porque ocurre que ha mentido o por lo menos ha extendido datos erráticos, falsos y desde luego muy nebulosos en su visado para ingresar a ese país austral. Se mantiene en vilo Novak Djokovic, nadie puede garantizar hoy por hoy que sí va a tomar parte en la versión 2022 del torneo abierto de Australia. Hasta la próxima.